El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se desmarcó de Cambio Radical y mañana lanzará su candidatura a la presidencia de Colombia por firmas. Germán Vargas Lleras ha sido el rostro de Cambio Radical y en ese partido lo consideran su jefe natural y único. Sin embargo, mañana aspirará a que cuatro millones de firmas respalden su candidatura presidencial, inscribirá al Movimiento Ciudadano Mejor Vargas Lleras. Pero eso no significa que no cuente con el respaldo de Cambio Radical. Yo lo acompañé a una gira política recientemente y me impresionó el número de personas que antes militaban con Centro Democrático, que antes estaban en el Partido Liberal, que llegan espontáneamente a expresarle su apoyo. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, y expresidente de Cambio Radical, señaló que Vargas Lleras va más allá de un partido político. El liderazgo del doctor Vargas Lleras es un liderazgo amplio, que lo pone en el centro de la acción política del país. En él convergen todos los sectores de Colombia. Convergen, por ejemplo, sectores del Centro Democrático, sectores del Partido Liberal, sectores inclusive de la centro-centro-izquierda. Así, ya son dos los partidos de la coalición de la Unidad Nacional que no tendrían aspirante de forma directa, la U y Cambio Radical. Qué curioso, ahora ni la U ni Cambio Radical tendrán candidato presidencial. Y en el pulso parlamentario la U derrotará de nuevo a Cambio Radical. La U elegirá más senadores. Además de inscribirse por firmas, Vargas Lleras adelantaría parte de su campaña. Mauricio, muy buenas noches. Hola, Paula, ¿qué tal? Mire, lo invito a que empecemos la semana hablando de política, si le parece. Sí, señora. Germán Vargas Lleras tiró esta bomba hoy de que él se va a lanzar por firmas. Claramente sí busca desmarcarse de cambio radical que ha tenido, digamos, ciertos problemas con los nombramientos y los avales que ha dado en el pasado. Pero si usted lo analiza, Mauricio, no es el único que se va a lanzar por firmas. O sea que esto hay que verlo un poquito más allá, hablar de por qué está pasando eso, qué pasó con la credibilidad y la fortaleza de los partidos políticos. Eso, por un lado, yo creo que debería servir a los partidos políticos para una reflexión seria de reinventarse. Pero, por otro lado, se habla mucho del riesgo de caudillismo cuando se lanzan los candidatos por firmas. Quiero conocer su opinión al respecto de todos estos temas. Paula, en este momento ya hay siete precandidatos buscando inscribir sus candidaturas por firmas. De todos los colores y de todos los sabores, y no les voy a decir los siete porque se nos va el noticiero, pero ustedes conocen allí desde Clara López, pasando por Sergio Fajardo, pasando por Gustavo Petro, Alejandro Ordóñez, casi le digo lo cierto. Casi todos. Pero le voy a decir lo siguiente. Si bien es cierto que el lanzamiento de la candidatura de Germán Vargas Lleras por firmas trata de diluir un poco la presencia de Cambio Radical, en el sentido en que Cambio Radical tiene, como lo decía Paula, serios problemas de imagen pública, y aquí la imagen pública no es cualquier bobada porque es la imagen que tienen los electores, relacionados con corrupción en el pasado. Si bien eso es cierto, no es cierto que vaya a despojarse de Cambio Radical. ¿Cómo se va a despojar un precandidato de más de dos millones de votos que le garantiza la maquinaria de Cambio Radical? Entonces, mantiene a Cambio Radical. Ustedes vean al doctor Lara, que es figura importantísima de Cambio Radical, diciendo, no, él sigue aquí con nosotros, yo lo he acompañado, etcétera, etcétera. Por supuesto que mantiene a Cambio Radical y su poder, especialmente en la costa. Pero lo que sí logra son dos cosas. Por una parte, termina vinculando directamente y de manera formal a todos los apoyos políticos que ha ido recogiendo en las últimas semanas Zongo Sorongo, haciendo campaña silenciosa por las regiones, especialmente los apoyos de candidatos parlamentarios o de parlamentarios actuales que se le han ido adhiriendo del Partido Conservador, del Partido Liberal, de la misma del Partido de la U. Y eso le permite ya abrir la baraja y decir, yo soy un candidato que va más allá de un solo partido y que recoge varios partidos. Por una razón elemental, porque ya haciendo cuentas y viendo quiénes son los contrincantes, quizás Germán Vargas Lleras ha dicho, yo no puedo pasar a segunda vuelta solo con el apoyo de un partido. Originalmente se pensaba, Paula, que un candidato como él podía llegar a primera vuelta con cambio radical, sacar el primero o el segundo lugar e ir a segunda vuelta convocando a los demás partidos. Ha recibido tantos apoyos y ha hecho tantos números que quizás dice, para garantizar mi paso a segunda vuelta, saco todos los haces de una vez y por lo tanto tengo que ser candidato arcoíris, candidato de distintos partidos y candidato suprapartidista. Pero hay un segundo motivo que se lo digo rapidito. Y es, según la ley, desde las campañas formales, normalmente solo pueden arrancar tres meses antes de las elecciones. Es decir, en febrero del año entrante, campaña pública, salir a las calles, repartir y no sé qué, sí sé cuánto. Y mientras tanto, los que se inscriben por firmas pueden empezar a hacerlo de manera indirecta, porque están en las calles pidiendo firmas y con camisetas y con gorritos y demás. Entonces, como un bonus track, el doctor Vargas Lleras se gana unos meses antes de campaña para poder salir y decir que él está en campaña y no quedarse callado hasta febrero del año entrante. Entonces, como Moñona por lado y lado, ¿cambiará eso la percepción que la gente tiene de él buena, regular o mala? Vamos a ver. Pero tiene usted razón, no había pensado en ese bonus track, que sí les funciona mucho a los que se lanzan por firmas. Lo cierto es que la tendencia para lanzar candidaturas presidenciales para el 2018 es esa, por firmas. Así es.